Y chicos, el día de hoy les voy a hablar acerca de una imagen que se ha publicado en el Twitter oficial de Yamatrain Studio Acerca de lo que podrían ser las evoluciones de Lumia Envid Así que chicos, si quieres saber más acerca de esta imagen, no cambies de video Y bien chicos, antes quiero aclarar algo Y es que esta que se publicó en el Twitter de Yamatrain Studio salió el 1 de junio, o sea el sábado Y yo lo estoy subiendo 4 días después, o sea 5 de junio Debido a que yo pensé que a lo mejor mostrarían más imágenes de los otros Lumians, o sea de los otros Lumians Starters iniciales Pero no fue así, y por eso estoy subiendo este video el día de hoy Por si no te has enterado todavía, yo te lo traigo a ti Y bien, aquí en pantalla están viendo la imagen donde podemos ver a Envid con dos siluetas atrás Lo que más claro es que son sus dos evoluciones Su primera evolución y su evolución final Así como lo oyen Lo que puedo decir, porque no hay mucho que se pueda decir de la imagen Es que en su última forma Se podría decir, como se ve que tiene una gran musculatura También se puede ver como si tuviera equipado algún armamento Como en el brazo izquierdo, no sé Se puede ver como si tuviera un guante Un guantelete O más bien simplemente son picos que salen de su brazo, no lo sé Podría ser de tipo brawler O que viene siendo el tipo lucha, o sea tipo fuego y tipo lucha Es lo que me parece más acertado por su musculatura En su primera evolución puede quedar en el tipo fuego O se le puede incluir también el tipo lucha desde la primera evolución Se ve como si fuera simplemente Envin Envin, así normal, solo que más larguirucho Con las piernas más larguiruchas también Pero se ve como si fuera simplemente igual Una de las teorías que yo puedo decir Nada más acerca de esto Es que la última forma de Envin a lo mejor no puede ser su última A lo mejor sería su mega evolución Debido a que muchos de los starters O sea 6 de los starters de Pokémon Pueden mega evolucionar Y como Lumia Legacy es un starter Puede ser su mega evolución Ya saben que Lumia Legacy O sea es algo similar a Pokémon Pero no en muchas cosas Como por ejemplo que en Lumia Legacy Se pueden usar 7 Lumians en vez de 6 Que es en Pokémon O en Lumia Legacy se pueden utilizar ese medidor extra Que es el costo de energía Que es para realizar los ataques de los Lumians Cosa que en Pokémon ya los ataques Ya vienen con su determinado número de veces que se puede hacer Entonces a lo mejor puede significar que La primera imagen que está al lado derecho de Envin Puede ser su primera evolución O su última evolución Solo una evolución Y la que está a la derecha Digo la que está a la izquierda Perdón Puede ser su mega evolución No sé que opinéis ustedes de esto De lo que yo pienso que podría ser Pero vamos a quedarnos mejor con la idea De que es su última forma Ahora sí chicos Sin nada más que decir Eso sería todo Porque no puedo explicar tanto De una simple imagen nada más Ni siquiera en el Twitter publicaron algo escrito Nada más pusieron la pura imagen Y eso sería ya todo También quiero agradecer Que ya casi somos 700 suscriptores en el canal De verdad yo aprecio mucho También los videos han tenido Mucho apoyo en cuanto a vistas y likes Y yo aprecio bastante eso Y ya con eso chicos Termino ya este video Sin antes decir que si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y compartir el video Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!